¿Cómo están chicos? Otra vez de nuevo el equipo KADIMA Ahora les traemos otra dinámica, esta dinámica es MI PATITO Todos también hacemos a ECO Vamos a ver así, pobrecito de mi pato Pobrecito de mi pato Y en esta parte lo vamos a ver así, es la primera parte Todos de nuevo, pobrecito de mi pato Pobrecito de mi pato Y con la mano así, un camión lo atropelló Un camión lo atropelló Fue tan fuerte el impacto Fue tan fuerte el impacto Que la ala se le quebró Que la ala se le quebró Todos repetimos este, con este ritmo Cua, 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 cua 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 Ahora lo hacemos con más fuerza y más tonalidad, ya Pobrecito de mi pato Pobrecito de mi pato Un camión lo atropelló Un camión lo atropelló Fue tan fuerte el impacto Fue tan fuerte el impacto Que la pata se le quebró Que la pata se le quebró Cua, 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 cua 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 Pobrecito de mi pato Pobrecito de mi pato Un camión lo atropelló Un camión lo atropelló Fue tan fuerte el impacto Fue tan fuerte el impacto Que la otra pata se le quebró Que la otra pata se le quebró Cua, 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 cua Cua, 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 cua Cua, 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 cua Cua, 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 cua Pobrecito de mi pato Pobrecito de mi pato Muy bien, esa es la dinámica De mi pato Muy bien, espero que te haya gustado Muchas gracias